Caracas, la gran Caracas, capital de Venezuela Hoy te saluda Jean-Louis con su garganta altanera Saludos te manda pure María Nieves y la Rivera Del precioso Río Arauca, Malaya quien pudiera Arma un parrando en Caracas con agua ardiente y ternera Donde suene la alpargata al son de la arpa vellera Donde el público disfrute de mi música llanera Y todo aquel que la escuche diga que vaina tan buena